Víctor, ¿qué impresiones te deja este partido contra los Tigres en una racha que los Leones de esta manera logran empatar en la segunda posición? Muy positivo, siempre es bueno ver a los muchachos reaccionar de la manera que reaccionaron. Yo creo que una combinación de un buen picheo, tanto los primeros innings que nos dio Gann como el gran soporte que tuvo el relevo en el día de hoy fue algo extraordinario. Al igual como nos manejamos hoy en la parte defensiva con Valdés, que aunque no hubieron muchos días al principio, los muchachos trabajaron de la mejor manera la cuenta, poniendo a Valdés en una situación incómoda en el día de hoy. Sigue la situación del escogido, restan dos partidos, mañana se enfrentan a los Gigantes, luego a las Estrellas Orientales. ¿Qué lanzadores habrán por lo menos para esos dos partidos? Mira, eso lo vamos a discutir, eso lo vamos a estar anunciando, porque tenemos muchas opciones, tenemos que poner la mejor opción contra los Gigantes y la mejor opción contra las Estrellas, porque hoy en día ya todos los juegos que importan, hay que ir en un juego a la B, pero ya más adelante estaremos anunciando el picheo y el abridor de mañana. Tres victorias de manera consecutiva para los Leones en este todos contra todos. ¿Cuál crees ha sido la clave para que el equipo haya logrado estos excelentes resultados? Sí, número uno, la unidad de los muchachos, cómo se están preparando, cómo se mantienen firmes, se mantienen con fe y sabiendo que ellos pueden hacer trabajo. Y número dos, la ejecución que han hecho en el terreno de juego, la planificación del picheo ha salido bien y la parte ofensiva despertando de la manera que ha despertado en los últimos días. Ya por último, Víctor, Erick González lo vimos que tuvo que salir del partido, ¿podrías darnos una actualización de cómo se encuentra? Sí, esperemos que él esté bien para el día de mañana, simplemente estaba vomitando un poco, se hidrató un poco, pero esperamos en Dios que para el día de mañana va a estar disponible jugar sobre todo.